El sol se acelera y yo te quiero para la vida Estoy perdido en la nada, a ver si encuentro tu amor Tu eres mi playa y arena, yo quisiera ser tu sol Bajaría la luna por ti, tan solo si me dieras Si por ti yo me convierto en santo, tu eres mi flor en el campo Tu eres mi flor en el campo, sientes solo del consilio de mi amor dentro de ti No se que me esta pasando, estoy enamorando y no me puedo resistir Mi corazón se acelera y yo te quiero para la vida En mi corazón tengo tatuado tu nombre No sabes que te duele no poder decirte lo que siento yo Tu eres mi barco y mi crucero, la brújula de mi venero Y hoy por ti yo canto y creo que nada puedo sin tu amor Este es el primer con que no puedo ocultar Y si tu no estas No sabes que te duele no poder decirte lo que siento yo